B Multimedia A continuación, AM Diario B Multimedia Más gas, siempre seguro y a tiempo Presenta Trabajo en transporte público Uno de los oficios más inseguros Es una carrera contrarreloj Le presentamos el reportaje de la semana Carreterazos dejan como saldo Varias personas lesionadas En al menos cuatro percances automovilísticos Tras doce jornadas disputadas En la apertura dos mil veintidós de la Liga MX Tiene un nuevo líder general Estamos a Diario Contigo Ocho en punto de la mañana Estamos iniciando AM Diario A través del noventa y siete punto siete de FM La radio del diario Y también a través de las plataformas digitales De Diario de Chiapas Multimedia Nos puede encontrar por ejemplo En Twitter como arroba Diario Chiapas En Instagram como Diario de Chiapas Oficial En Facebook como Diario de Chiapas En YouTube como Diario de Chiapas TV Así es que síganos Coméntenos Nosotros estamos atentos Y gracias por escucharnos Desde el automóvil Desde casa Desde sus oficinas En cualquier lugar Estamos a Diario Contigo Y vamos a comenzar Con la mejor información Soy Lucero Rodríguez Ovilla Aquí le presento las temperaturas El clima En Diario TV Multimedia En esta mañana de lunes Cinco de septiembre de dos mil veintidós Podríamos alcanzar una temperatura máxima De veintiocho grados Y una mínima de diez grados Aquí en Tuxila Gutiérrez En una mañana lluviosa Hay que decirlo San Cristóbal de las Casas Dieciocho grados Podría ser la temperatura máxima Y trece grados la mínima Comitán veintidós grados como máxima Y trece grados Perdón veintidós grados como máxima Y quince grados como mínima En Tapachula Treinta y un grados Podría ser la temperatura máxima Y veintitrés grados La temperatura mínima Así van Las lluvias También muy fuertes Con tormentas eléctricas En las regiones norte Tulijá Maya Selva Lacandona Frailesca Sierra Mariscal Itzmo Costa Y Soconusco Para el resto de la entidad Se prevén lluvias fuertes El reportaje de la semana Lamentablemente Se han dado diversos sucesos Donde se denota la inseguridad Para quienes trabajan En el transporte público Para quienes llevan también Vidas De otros usuarios En sus manos Y con ello Viene toda esta situación De que Pareciera Que van a contrarreloj Todo el tiempo Corriendo entre ellos mismos Y corriendo entre su propia ruta Vamos a ver este reportaje Que nos presenta Adriana Santos En días recientes Se ha incrementado La demanda De los usuarios Del transporte colectivo Quienes han señalado Que estos No cuentan Con las condiciones Adecuadas Para prestar el servicio Los choferes Son los más señalados De acuerdo A los usuarios Por los recientes accidentes Ocurridos En la capital Chiapaneca Sin embargo Son pocos Quienes conocen Como estos son Choferes Y empleados Contrarreloj Y si a veces Haz de cuenta Que vengo Y me alcanza El otro carro Que venga atrás A veces tenemos Que ir corriendo Y a veces Por la misma competencia Somos dos Tres mismas rutas Que pasamos Por el mismo lugar Entonces Todos vamos Peleando por el pasaje Cristian Estrada Trabaja hasta 16 horas Al día Detrás del volante Para ganar su cuenta diaria Y su ganancia Cantidad que oscila Entre los 1.750 Y 2.000 pesos diarios Su familia Conformada por su esposa Y su menor hija De 8 años Dependen de su trabajo Donde él arriesga su vida Frente a su peor enemigo El reloj checador La cuestión Del que andamos corriendo Pues Eso a veces Te digo El mismo reglamento De los dueños Son los que lo ponen ellos A que a veces Tienen que traer horario Regidos por un sistema De checado Que únicamente Deben obedecer Que han impuesto Los patrones Los choferes Se ven obligados A hacer el mayor número De vueltas posibles A la ciudad El objetivo Sacar la ganancia Del día al día Y llevar el sustento A sus familias Ante ello ¿Qué están haciendo Los concesionarios Del transporte? Al ser cuestionado Mario Bustamante Secretario general De la Alianza Del Autotransporte En Chiapas Prefirió evadir El tema Y delegar La responsabilidad A las autoridades De una regla Que ellos mismos Imponen ¿Qué se está haciendo No solo con los choferes Sino también con concesionarios Que son los que Emiten algunos Lineamientos Que hacen correr A los choferes Que incluso no le dan Mantenimiento A las unidades? Mira Nuestra expresión Hacia la Secretaría Es que se revise En su conjunto Todo el sector Es así como Los usuarios Han señalado Como responsables De estos accidentes A los choferes De las unidades Sin conocer El detrás De este sistema Que les obliga A competir Entre ellos Los choferes No Hay muchos choferes Nuevos Porque hay veces Que los colectivos Igual ahí van Compitiendo Entre ellos Ahí jugando Carreritas Y así Que pues Por lo mismo Se ocasionan Los accidentes De colectivo Porque hay colectiveros También que pues No respetan Como que una velocidad No llevan Una velocidad moderada A veces se exceden Tanto en la velocidad Yo creo que también Por eso A los pasajeros Podemos perder riesgos También Hay algunos colectiveros Que son muy Atrabancados Verdad Van muy locos Por así decirlo Ha habido muchos accidentes A causa de eso Verdad Los choferes Son groseros Me ha tocado Ver cada cosa Siendo trabajador Del volante Sabe que incluso Su vida Es una moneda al aire Debido a las condiciones Laborales A las que se enfrenta Todos los días En cuestión de Enfermedades Aquí no Te enfermas Y corre por tu cuenta Aquí nadie se hace Responsable De nadie En cuestión de algún Accidente Por lo igual Al menos Que tengas un buen seguro El carro Tengo un buen seguro Es que entre comillas Te echan la mano Al menos El asegurador Autoridades Y concesionarios Continúan haciendo Oídos sordos A esta problemática Aunque ellos Tienen la última palabra Mientras que los usuarios Y choferes Continúan arriesgando Su vida Día a día Detrás del volante En contra del reloj Checador Para Diario de Chiapas Adriana Santos Si es que desafortunadamente Es esta carrera Por el pasaje Que les pone El tiempo cronometrado Y es ahí donde Se suscitan Diferentes Accidentes Algunos Lamentables Y catastróficos Vamos a ir Con Edgar Castillo Cambiamos totalmente De tema Porque están En paro De labores Allá en la coordinación Istmo Costa Edgar Muy buenos días Hasta tonalá Que tal Lucero Muy buenos días Así es Efectivamente Trabajadores Del colegio De bachilleros De Chiapas De la coordinación Istmo Costa Están en paro laboral Pidiendo la destitución Del coordinador De zona Tony Díaz Pineda Constituidos En un movimiento Regional De inconformidad Y ante el presunto Tráfico de influencias Sobre las injusticias Del coordinador Hacia los trabajadores Hostigamiento Acoso laboral Y violaciones A los derechos humanos El COBAJ Piden al director general Jorge Luis Escandón Hernández Intervenga En esta región Istmo Costa A poner un alto A los malos funcionarios Y destituirlo Por todas las violaciones A los trabajadores Ante los atropellos Al interior De la coordinación De zona Se han sumado A esta manifestación El plantel Dos veintisiete Del COBAJ De Tonalá Y otros que se sumarán En estos días Por la actitud Negativa De Tony Díaz Pineda Los trabajadores Se encuentran Frente al inmueble De la coordinación De zona Ubicado En la colonia Ferrocarrilera De ese municipio De Tonalá Están exigiendo La destitución Para que Esta coordinación Siga con su trabajo Con todos Los planteles Educativos De esa región Istmo Costa No se van a mover Hasta que el director General Destituya De su cargo Al funcionario De la coordinación De zona Que ya debe De ser relevado A más de cuatro años Del cargo Este es mi reporte Desde el municipio De Tonalá Edgar Entonces El día de hoy A una semana De haber reincorporado A todos los alumnos Al colegio de bachilleros De Chiapas Es que dos semanas anteriores Se habían dado Para cursos propedéuticos La semana anterior Ya se dio Con todos En los semestres En los diferentes Planteles del estado Y a una semana De todo ello Se da este Esta suspensión De labores Y así amanecen Hoy también Y pues bueno La advertencia Es de continuar Con otros planteles Ante violaciones A los trabajadores En sus derechos humanos Por hostigamiento Acoso laboral Y es una situación Que no solamente Se da en el 227 Entonces Continúan de esta forma Edgar Castillo En este inicio de semana Así es Así es A las fueras del inmueble Tienen una carpa Donde se encuentran Los trabajadores De esta coordinación En apoyo También Están Se suman El plantel Cobach 227 De este municipio De Tanalá Y dijeron Y dijeron Que también Se van a sumar Otros Ya fue También Así mismo Señalaron Que en Villaflores Fue destituido El director De la coordinación Y también El jurídico Y en esta coordinación Y en esta coordinación Bueno pues Están pidiendo Que el coordinador También sea destituido Porque hay mucho Maltrato Hacia los Al interior De los trabajadores De esta coordinación De la zona Bueno pues Ahí está La información Proporcionada Por los mismos Trabajadores Hacia la dirección General Ahí están Todos los datos Y seguramente Estarán realizando Lo propio Con las investigaciones Correspondientes Gracias Edgar Castillo Muy buenos días Bueno Estaremos Altentos Y pendientes De esta información Sobre todo Porque dice Que podrían sumarse Otros planteles En el estado Vamos Vamos al panorama COVID Estadísticas Reportes Información COVID-19 De acuerdo a la Secretaría De Salud En los últimos días En las últimas horas 37 casos Se han registrado En 18 municipios Y afortunadamente Sin ningún Dato De defunciones Por esta enfermedad Tuxtla Gutiérrez Tapachula San Cristóbal Continúan siendo Los municipios Con el mayor Número de casos Así es que Hay que estar Muy atentos Por favor Sobre todo Mantenernos alertas Con los grupos Vulnerables ¿Cuáles son los Vulnerables? Pues los adultos mayores Pero hay que llevarlos A la vacunación Los bebitos Que todavía no pueden Acceder a la vacunación De cero a cuatro años Y de cinco años En adelante Por favor Vayamos a vacunarnos Y continuemos Con las medidas necesarias Estas Que ya todos sabemos El uso adecuado Del cubrebocas El lavado frecuente De manos No aglomeraciones No abrazos No besos Tampoco balazos Entonces Por favor Cuidarnos Cuidarnos En todos los sentidos Bueno y con la finalidad Justamente de proteger A los niños Y a las niñas A los menores En contra De enfermedades Que ya además Están en el esquema De vacunación Que únicamente Lo que tenemos que hacer Es llevar a los niños Vacunarles Para prevenir Cualquier situación Y es el caso De la poliomielitis Con la administración De más de ciento Setenta mil Biológicos De exavalente Por lo que La invitación Es para los padres De familia Para acudir A las unidades médicas El principal objetivo De esta campaña Es elevar la cobertura De vacunación Antipolio Mielítica En niñas Y niños menores De un año de edad Para disminuir El riesgo de eventos Y brotes de polivirus En México Lo cual fue eliminado Del continente americano A mediados de los años noventas Y no se han vuelto A presentar casos En todo el mundo Se ha limitado La propagación Para dar paso A la erradicación Entonces Aquí van Las fases intensivas Que abarcarán Del cinco A partir de hoy Pues Y hasta el próximo Treinta de septiembre La segunda etapa Seguimiento Que se dará De octubre Del primero De octubre Al veinticinco De noviembre Los padres De familia Tienen esta oportunidad De acudir Hay que recordar Que la vacuna Exavalente Se suministra En cuatro dosis Aplicadas En el segundo Cuarto Sexto Y a los dieciocho Meses de edad Para proteger Contra las enfermedades De la difteria Tosferina Tétanos Hepatitis B Poliomielitis E influenza Tipo B Por ello Hay que acudir A los módulos De vacunación Cambiamos totalmente De tema Y rápidamente Le comento Que se refrendó El compromiso De trabajar Por la causa Y por transformar Y llegar A esta cuarta Transformación Del país La defensa Del pueblo De México Y del patrimonio Nacional Que encabeza El presidente AMLO Y esto Lo dijo Carlos Molina Quien ha sido Electo En un marco De unidad Respeto Y participación Democrática Consejeras Y consejeros Políticos Estatales Electos Recientemente Designaron Por unanimidad A Carlos Molina Velasco Como nuevo presidente Del comité ejecutivo Estatal Del partido Regeneración Nacional Morena En Chiapas Quien será el encargado De fortalecer Las bases Y consolidar A este instituto Político Nacional Rumbo Al 2024 Fue conforme A derecho Y en cumplimiento A los principios De equidad E igualdad También fueron electos La presidenta Del consejo Estatal Flor de María Esponda Torres Las secretarias Y los secretarios General Karen Yaiti Calcaño Constantino De finanzas Aurora Patricia Arevalo Martínez De organización Ernesto Noriega Álvarez De comunicación Y propaganda Bárbara Mañón Campos De formación Política Luis Octavio Martínez Constantino Y de la mujer Tarsilia Robinson Vázquez Con esta información Vamos al corte comercial Siempre seguro Y a tiempo Siempre Veloz Y completo Llegó Más gas Llegó Más gas Más gas Sesenta y uno Cuatro Veintisiete 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 Uno Cuatro Veintisiete Veintisiete Más gas Más gas Siempre seguro Y a tiempo ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tu noticiero Chiapas a diario Cumple un aniversario Más De informarte Siempre Con veracidad Y objetividad A través De diario TV Multimedia En nuestras Diferentes Plataformas Digitales Hemos estado Compartiéndote Los sucesos Que marcan A nuestra entidad Y la nación Y queremos Seguir contigo En todos lados Nos espera Un año De decisiones Por tomar Y eso Es una Gran noticia Somos Responsables Y objetivos Llevamos Veintiocho Años De decidir Actuar Tomar Riesgos Y ganar Hechos Chiapas Con Marcela Ontiveros Lunes a viernes Al terminar Javier A la Torre Por Azteca Uno El mundo De los espectáculos Y los eventos En Chiapas En un solo lugar Fernanda Vázquez Te espera En Boga TV Por eso que los invito Que nos acomodemos Muy bien Porque vamos a dar Un recorrido Acerca de todos Los eventos Todos los viernes A las 6 de la tarde Por Diario TV Multimedia Si la montaña No viene a Mahoma Mahoma Irá a la montaña Soy Felipe Alamilla Y te invito A vivir Esta nueva aventura Denunciemos A esos lacras Y parásitos De la sociedad Estaremos A través De la plataforma De la torre digital Del diario De Chiapas Y de la 97.7 FM Espéranos En tu colonia Y recuerda Que denunciar Es un derecho Y una obligación No se dejen Un programa versátil Ameno Y con grandes invitados Que nos platicarán Amplios temas Que a ti te interesan Verónica Rodríguez Te espera en De Charla con Vero Tenemos una cita Todos los martes Y jueves A las 12.30 del día Por la plataforma De Diario TV Multimedia Somos prensa Somos radio Somos multimedia Somos la plataforma Más completa Del sureste Somos Diario de Chiapas Estamos de vuelta En AM Diario Y es un gusto Saludar Y enlazarme Con Valeria Córdoba Ella se encuentra En Diario De Chiapas Multimedia En el Soconusco Muy buenos días A todos Hasta aquella zona De nuestro estado Muchísimas gracias Por seguir la información En AM Diario Y por supuesto Por la confianza En esta casa editorial Diario de Chiapas Valeria Adelante Muy buenos días Buenos días Lucero Te saludo con gusto Desde la bella perla Del Soconusco Muy contentos De iniciar Esta nueva sección Aquí en Diario de Chiapas TV Multimedia Donde llevaremos Los acontecimientos Más relevantes Y recientes De aquí De la ciudad De Tapachula Y bueno Comienzo comentándote Que hemos tenido Bastantes lluvias Durante el fin de semana Estas han registrado Afectaciones En calles Y avenidas De aquí De nuestra región Más adelante Nuestro compañero Rafa Gómez Tendrá todos los detalles Respecto a esto Hoy ya parece ser Que no nos va a llover Tanto Pero Estaremos a la espera De las indicaciones De protección civil En otras noticias Te comento Que bomberos De aquí Del heroico Cuerpo de Tapachula Hacen un Tuvieron un Rescate De un reptil Una llamada A la estación De bomberos De esta ciudad Reportó Que en el interior De un pozo Artesano Ubicado En la colonia Lomas de Chiapas Se encontraba Una serpiente Propietarios De este inmueble Desconocían Si era venenosa Por lo cual Se activó La unidad 08 Al mando Del comandante En turno Carlos Cortés Quien junto Con tres elementos Más Acudió Al lugar Antes mencionado A la colonia Antes mencionada El reptil De aproximadamente Dos metros De largo Era de la especie Mazacuata Y fue capturado Para posteriormente Ser trasladado A la estación Donde permanecerá Unos días Antes de ser Liberado En su hábito Natural Bueno pues Cabe recalcar La gran labor Que hacen Los bomberos De aquí de Tapachula Porque no solamente Pues acuden Al llamado Dentro de la ciudad Sino también De municipios Aledaños Como Huixla Tuxtlachicos Cacahuatán También Entonces pues Imitar a la A la ciudadanía Que los apoyen En la manera Que les sea Posible Y en otras noticias Te comento También que Han denunciado Obstrucción De aceras Por vehículos Habitantes De la colonia Laureles Uno Han externado Su molestia Ante la falta De educación Vial Que algunos vecinos Del lugar Tienen Y es que estos Han estacionado Sus vehículos Arriba De las aceras Obstruyendo El paso Peatonal Mencionan Que debido A esto Niños Y personas Con discapacidad Tienen que bajar A la calle Exponiéndose A ser atropellados Bueno Cabe recalcar Que exactamente Es a la altura De la escuela Universitaria CES Entonces pues También hacer un llamado A las autoridades De esta Institución Educativa Pues a que Chequen Mejor Que las aceras No estén Obstruyendo El paso Peatonal Por último Estos usuarios También mediante Redes sociales Han hecho Un energético Llamado A las autoridades De tránsito Pues para que tomen Las medidas Correspondientes En este asunto Lucero Sí Valeria Y no solamente Por parte de la gente Que no se responsabiliza Y obstaculiza Estas aceras También aquí Las situaciones Tránsito y vialidad Adelante Que estamos esperando ¿No? Tránsito y vialidad Con los operativos Y por supuesto Valeria Decirle a la gente Que puede acudir Con el diario De Chiapas TV Multimedia En el Soconusco También para sus Denuncias ciudadanas Como en este caso Y el agradecimiento Para ustedes Por tomarlas Y para la gente Por la confianza En esta casa editorial Y bueno Pasando a otros temas Valeria Las lluvias Que se han presentado Muy fuertes En diferentes puntos Sobre todo En la costa Soconusco Así es Bastante Bastantes Lluvias Hemos tenido Este fin de semana Encharcamientos Se han dado En distintas calles Y avenidas No solamente De la ciudad También En otros municipios Aledaños Como lo es Cacahuatá Como te había mencionado Hace unos minutos Nuestro compañero Rafa Gómez Tiene toda la información Al respecto Así que Vamos a su información Hola que tal Que gusto saludarlos Desde la costa Chiapaneca De donde les informamos Que las lluvias Registradas En las últimas horas Dejaron encharcamientos En calles y avenidas En la región De Soconusco En el municipio De Tapachula Y Tuxtlachico Dicieron a conocer Que se reportaron Algunos vehículos Varados Debido a las constantes Precipitaciones Mientras que En el municipio De Cacahuatá Implementaron Verificación En refugios temporales Esto en la localidad De Alpujarras En Benito Juárez San Vicente Y en el ejido Faja de Oro Con la finalidad De verificar Que cuente Con los servicios Básicos Como lo es El agua La luz Alimentos Y sanitarios Para estar preparados Ante cualquier eventualidad Las autoridades Pidieron a la población Estar al pendiente Debido a que Continuarán las lluvias En las próximas horas Y extremar precauciones Este es el reporte Que les tenemos Yo regreso con ustedes Al estudio Pues si Extremar precauciones Valeria Sobre todo En esta zona del estado Así es Estar muy pendientes De lo que Protección Civil Indique Sobre todo Por el nivel Del agua Que ha incrementado Bastante En estos últimos días Por acá Cerquita De las instalaciones De diario TV Multimedia Soconusco Pues tenemos El río Coatal Que en 2005 Lamentablemente Se desbordó Gracias a A las lluvias Provocadas por el huracán Están Y que está Bastante Bastante Crecido Entonces Estar muy pendiente De lo que nos indiquen Las autoridades Protección Civil Para evitar Para evitar Cualquier tipo De accidente De percance Ok Entonces Seguimos pendientes Con el monitoreo Que realiza Protección Civil De los afluentes Sobre todo Que atraviesan Allá en Tapachula Y ubícanos bien Valeria ¿Dónde se encuentran Las instalaciones De diario TV Multimedia? Claro que sí Lucero Las instalaciones De diario TV Multimedia Tapachulas O conozco Se encuentran En la calle 20 de noviembre Colonia El Porvenir Aquí las puertas Están abiertas Como bien lo mencionaste Para recibir Todas sus denuncias Públicas Lo que ustedes Como ciudadanía Nos quieran contar Estamos aquí Pendientes Y con la mayor Con la mayor calidez Los vamos a recibir Sí, claro Escríbanos Coméntenos En las redes sociales Durante este bloque Informativo Exclusivamente De diario TV Multimedia En el Soconusco También puedes Escribirnos Y allá en Tapachula Directamente ¿A qué línea Telefónica Puede contactarse La ciudadanía Para las denuncias Ciudadanas? Valga la redundancia ¿No? Al 962 135 2879 962 135 135 2879 2879 Muy bien Valeria Córdoba Muchísimas gracias Así arrancamos Con este bloque Y por supuesto Que nos vemos El día Nos vemos Y nos escuchamos El día de mañana Porque recordemos Que además Estamos enlazándonos Hasta el Soconusco Pero estamos Con la 97.7 De FM En diferentes puntos De la entidad Muchísimas gracias Muy buenos días Un saludo Y un fuerte abrazo A todos ustedes A nuestros compañeros Y por supuesto A toda la gente Que nos sigue Y nos escucha En el Soconusco Pero seguimos Con más información De esta zona De nuestro estado Porque diariamente Las marimbas ambulantes Allá en Tapachula Llevan el sonido Del hormiguillo A todos los rincones Si hay algo Ligado profundamente A la vida De los chiapanecos Es la marimba La cual Tiene sus orígenes En instrumentos Que supuestos Esclavos africanos Introdujeron A nuestro estado Mediante la frontera Con Guatemala Este hermoso Artefacto artesanal Está conformado Por varias láminas De madera Que producen Notas únicas E inigualables Para el señor Joaquín Velázquez Marimbero tapachulteco Desde hace más De 60 años Esto es mucho más Que un oficio Es un sentimiento Al igual que la marimba De don Joaquín Muchas otras Recorren diariamente Las calles De la ciudad En búsqueda De obtener Cooperaciones Del público Para poder Seguir manteniendo Sus familias Gracias a esta noble labor Los tapachultecos Podemos seguir Deleitándonos Con el sonido Del horniquillo Desde el diario TV Multimedia Tapachula Valeria Córdoba Seguimos en la perla Del Soconusco José Cancino Nuestro corresponsal Porque están llegando Ya a la región sur De nuestro país Los migrantes Los judíos De orientación ortodoxa José Muy buenos días Adelante Buenos días Te saludo con gusto En efecto Se nota de nueva cuenta En esta oleada migrante La llegada Vinuciosa Por cierto De judíos ortodoxos Que están arribando Principalmente Al municipio De Tapachula Para realizar Distintos trámites Migratorios Principalmente Aquellos que tienen que ver Con solicitudes De asilo Ante la Comisión Mexicana De Ayuda a Refugiados Para su legal estancia En México Y principalmente En varios países De Centroamérica Donde por años Estos ortodoxos Se han asentado Es muy llamativa La manera En que este Este tipo de personas Visten Aquí en la región Sur de México Utilizan atuendos largos Que prácticamente Cubren todo su cuerpo Y también sombreros Incluso en el caso De los hombres Barbas largas Que llaman la atención De cualquier poblador Aquí en la frontera sur Y en cualquier parte De México también Y bueno Es importante precisar Que estos judíos Ortodoxos Provienen La mayoría De Israel Un país Con conflictos bélicos En los últimos años Y que ha orillado A muchos judíos Pues a emigrar Desde la parte De Israel Hacia el continente Americano Y distintos países De Sudamérica Centroamérica Y por supuesto A México Lucero Estos judíos ortodoxos Han comenzado a llegar En esta nueva oleada De migrantes Que principalmente Viene enfocada Por venezolanos Y sudamericanos Pero es importante También mencionar Que en 2018 Un grupo bastante Numeroso De judíos Llegó Desde Guatemala A Unión Juárez Este municipio Enclavado En la montaña De aquí del sur De Chiapas Estuvieron ahí Por algunos meses Pero debido a la muerte De uno de sus líderes Que murió Ahogado En uno de los ríos De este municipio Pues volvieron A Guatemala Y a otros países De Sudamérica Y pues prácticamente Esta migración Se daba por terminada Sin embargo Ahora la volvemos a ver Con la llegada De judíos ortodoxos Aquí a la frontera sur En toda esta Muchísimas gracias José Cancino Muy buenos días Muy completo Como siempre Tu reporte Buenos días Pendientes Lucero Gracias Buen inicio de semana Corte comercial Volvemos con más Al volver en los deportes América El nuevo líder general 97.7 La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999 Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas México La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo 961-612-2860 Teléfono Cabina 961-612-2860 Más música en tu radio Escúchanos También en línea www.diariodechiapas.com Diagonal radio 97.7 La radio del diario Más música en tu radio Carlos Zeta Cadena Carlos Zeta Cadena Te invita para que cada miércoles A las 12 del día Nos sigas a través de la torre digital De diario de Chiapas En este interesante programa Zeta Digital Análisis político Y entrevistas Cada miércoles A las 12 del día Zeta Digital Un programa versátil Ameno Y con grandes invitados Que nos platicarán amplios temas Que a ti te interesan Verónica Rodríguez Te espera en De Charla con Vero Tenemos una cita Todos los martes y jueves A las 12.30 del día Por la plataforma De Diario TV Multimedia Las noticias ocurren ahora En este instante Y al inicio De cada jornada Quédese con nosotros Comenzamos porque Lo que hoy es noticia Mañana es historia Al final del día Queremos informarte mejor En vivo Al aire Y en línea Chiapas al cierre No te pierdas tu programa Beauty Tips Bailore Alto En punto de las 6 de la tarde A través de todas Las plataformas De Diario de Chiapas Televisión Les tenemos Magníficas sorpresas Para consentirlos ¿Tienes una denuncia Para nosotros? Escríbenos en nuestra página De Facebook Diario de Chiapas En Twitter Arroba Diario Chiapas O llámanos a nuestras líneas Del estudio 961-545-8888 Y 961-116-0164 Diario de Chiapas Media Group Nos espera un año De decisiones por tomar Y eso es una gran noticia Somos responsables Y objetivos Llevamos 28 años De decidir Actuar Tomar riesgos Y ganar Hechos Meridiano Chiapas Con Marcela Ontiveros Lunes a viernes 2.30 de la tarde Por Azteca 1 Estamos de vuelta En AM Diario Y para iniciar La semana Con la mejor información Deportiva Lalo Solís Muy buenos días Bienvenido La escena global Del deporte Con Lalo Solís Oigan pero no sería la primera vez Eso que quede claro Ya ha sucedido antes Ya ha sucedido No sé Pero ya ha sucedido Es más Si se dan cuenta De repente Hasta parecía complot Porque aquí donde está diciendo Eduardo Solís Ahorita A veces aparecía otro nombre Pero bueno Vamos a arrancar Con la información deportiva Para iniciar bien la semana Ahora sí Vámonos tranquilitos Vámonos bien Porque hay mucho que contarles Acerca del ámbito deportivo Del fin de semana En la capital chapaneca Y la mayor parte de ella Se concentra Como todos ustedes saben En Cañahueca Se disputó una jornada más Del torneo femenil Del softball Y vaya partido El que pudimos ver ayer En este mini diamante En el campo infantil Se enfrentaron A Bíos Vean más A ver Pensé que era el batazo Bueno se enfrentaron A Bíos contra Águilas Un buen partido Que solamente tardó Cuatro entradas Porque las que usted ve Albada en pantalla Se impusieron Diecinueve carreras A dos Al tener Quince carreras de ventaja En la cuarta entrada Se terminó el compromiso Y pues bueno A Bíos es el actual campeón Lo demostró ayer en el diamante Y vaya que si Exhibió poderío A la ofensiva No va a ser el batazo ese Debería ser Pero no va a ser En fin Ahí está este partido Les decía Nubladito Bonito Sin sol Se pudo disfrutar De un muy buen encuentro De softball En el que El conjunto de gris y negro Fue quien se lleva La victoria En esta ocasión No había sido Buena La primera vuelta Para Bíos Tuvo por ahí Algunas complicaciones Aunque ganó muchos partidos Pero principalmente ayer Dio muestra De su principal argumento Para intentar repetir En el campeonato Que es la ofensiva Cuatro cuadrangulares Batearon ayer En fin Mire A volar papá ¿Cómo ve? Ahí está Mire Pobre Cacha Estaba un poquito molesto Se le quedó un poquito El lanzamiento En fin Diecinueve carreras A dos triunfo De Hazel Báez Derrota para Cintia Gordillo Y de esta manera Cerraron pues La jornada dominical Ahí en el softball femenil De la capital Chiapánica Bonito partido Bonito partido Vamos a platicar Un poquito de charrería Y es que A la par de todos los eventos Que se han venido realizando El entorno que rodea Esta actividad Normalmente tiene muchas Situaciones que les dan Temas muy particulares Y en el caso de la charrería No hay nada como Disfrutar de la locución Durante una charreada Es por eso que Siete Chiapanecos Tomaron parte De este seminario virtual Que se impartió Desde la Federación Mexicana De charrería Con personas bastante Capacitadas en el tema Y que fueron Partiendo desde Distintos temas Desde algunos errores Que se hacen con las suertes Desde la forma en la que Hay que dirigirse Con algunas situaciones Específicas De una charreada A la par también Se habló De las nuevas tecnologías Que se están utilizando Para todos aquellos Que se dedican a transmitir Estos eventos Así que bueno 120 participantes Estuvieron en este Adiestramiento Que se realizó En un lapso de 9 horas El sábado Y que pues bueno Dejó seguramente Mucha enseñanza A los siete chiapanecos Que fueron parte De estos 150 locutores Que de manera virtual Se capacitaron El sábado Así que Cuando usted vaya A una charreada Aquí en el estado Seguramente notará Que ya los locutores Son cada vez mejores Así que bueno Ahí está Lo que sucedió Pues con este El deporte nacional Por excelencia Que evidentemente Ante la continua Actividad que tienen Pues hay que Perfeccionar ciertos rubros Y ahí está El de la locución Que se capacitó El fin de semana Septiembre Mes patrio Fiesta por donde quiera En fin Yo nada más le recomiendo Que se porte bien Pero septiembre También trae actividades Deportivas muy específicas Y una de ellas Se da en el motocross Chiapaneco Porque la asociación Chiapaneca de motociclismo Dio a conocer Que va a realizar La vigesimo séptima edición De el clásico Independencia Que a la par Será también La octava fecha Del campeonato estatal Dos mil veintidós De motocross Es el diez Y el once De septiembre La fecha para este Importante evento Que sin duda Es uno de los más Relevantes de esta disciplina En nuestro estado Y la sede Será por supuesto La pista La bondad Si usted vive En Tuxta Gutiérrez Si quiere pasarse Un fin de semana Entretenido Disfrutando de la adrenalina Del deporte motor Sobre dos ruedas Pues bueno Ahí está La pista la bondad Está como que se va Al campestre Pero llegando al club Campestre Toma a la izquierda Rumbo al Instituto Andes Y justo donde está El Instituto Andes Está un portón Enfrente Donde se ubica La pista La bondad Va a ser Le repito La octava fecha Del campeonato estatal De motocross Y la vigésimo séptima edición Del clásico Independencia Así que bueno No se lo puede perder Ve como si septiembre Nos trae eventos importantes Y ahí vamos a estar nosotros Para traerle más detalles Vea Esa toma es mía Vea el riesgo En medio de la pista Todo un kamikaze Me encanta el peligro La adrenalina Bien Vamos a cerrar la sección Pues ya Dempsey Switcheale Pa Switcheale Vamos a cerrar la sección deportiva Con la Liga X Porque ayer concluyó La decimosegunda jornada Del torneo Apertura 2022 Del fútbol mexicano Acuchillaron al Guadalajar Ayer en el estadio Nemesio 10 Morodo 0-0 el marcador Curioso porque hubo En nueve partidos De esta jornada Hubo seis empates De esos seis empates Cuatro fueron sin goles Es decir Hubo cuatro Cero a cero En esta jornada O sea Se me están cansando Los equipos Resultados importantes Le decía Se cerró la jornada Con el empate Entre Toluca y Chivas En Nemesio 10 América El nuevo líder General de la competencia Con mucha alegría En producción Principalmente Nuestro productor general Ahí está la tabla América es primero Rayados Pachuca Santos Toluca y Tigres En ese orden Sí No disparan Ni en defensa propia Hermano Bueno América es líder Nico Ibañez Y Henry Martin Tienen siete goles Están empatados En el liderato de goleo Y pues bueno Como si hiciera falta A partir del miércoles Continúa la actividad Con la decimotercer Jornada Media semana de nuevo Porque tenemos que llegar Sin actividad al mundial Así que Lo que va a sobrar En la sección de deportes Es información De la Liga MX Esta semana Ahí los encargo Que estén pendientes Por favor Ahí está Los Pumas empataron Sin goles En los Gays Ahí está Veintiún goles Han recibido Tienen ¡Ja, ja, ja! Ahí está pues Vean como levantan Los brazos eufóricos Los jugadores de la América Después de haber obtenido Ese brillante triunfo De dos goles por uno Con un poquito De ayuda arbitral Para no variar Y ahí está Francisco Guillermo Ochoa Que próximamente En noviembre Acumulará ya cinco mundiales En su haber Vaya Logro Bueno Yo voy a darle Un poquito más de tiempo Para que todo esté normal Porque esta sección Ya acaba de concluir Y yo nada más Lo quiero invitar A que a la una De la tarde Nos acompaña a través De noventa y siete Punto cinco Noventa y siete Punto Hoy Vea Vea Noventa y siete Punto siete DFM Ahí vamos a estar En la remontada Y los esperamos Con mucha más Información deportiva Tenemos una entrevista Con Mario Maldonado Romero Que es el presidente De la acción de ciclismo Que nos viene a platicar Acerca de un evento De Duatlón Que se va a realizar Muy pronto En la capital El Chapaneca Ya está poniendo La información deportiva Que el inicio de semana Sea muy bueno Muchísimas gracias Lalo Igualmente para ti Y por supuesto Para ambos En la remontada En punto de la una De la tarde Les estaremos escuchando Y viendo Para iniciar la semana Con esta entrevista Que supongo Nos dará Muy buena información Muy buenos datos Que necesitamos Y antes de despedirte Has visto Bueno Más bien ¿Tienes mascotas? Tengo ¿La sacas a pasear? No Le abro la puerta Para que salga Hay que vuelva No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ay, perdón No había entendido No es No es No es una No es una Mascota propia Pero si es una mascota De unas sobrinas Que llevan a la casa Ajá Y pasa mucho tiempo En la casa Y si de repente Sin correr y todo Porque es una perrita Muy educada Pues si salgo con ella A darle una vuelta A la manzana Y más cuando hace Uno cosas de gordita Así que se pone Uno a comer de más Pues hay que caminar Junto con los animalitos Pero si ahí vamos Cuidándoles todos sus Sus asuntos Bueno, es que te iba a decir Ve este caso Que ocurrió en San Juan Chamula Donde ¿Qué crees? Que se acaban a pasear A su mascotita Un Imagínate Un león africano En pleno paseíto En San Juan Chamula Nada más habría que preguntar Lucero si es mascota O es el jefe de seguridad De la persona Porque No, es que de verdad Te voy a comentar Pónganos las imágenes Charly Ya están, ya están Ya están Ahí está El sujeto El sujeto Graba Este momento Y como Pues está a bordo De una camioneta De lujo Eso sí, ¿verdad? Pues para tener una mascotita De esta naturaleza Pues sí, por lo menos Hay que tener donde llevarlo Y trasladarlo, ¿verdad? Mientras que el león Está en el asiento trasero Haz de cuenta Como cuando subes a tu perrito Y lo observas ahí Que va al lado ¿No? Del copiloto Como copiloto Y ahí va este Leoncito africano ¿Ve? Ahí En San Juan Chamula Así va Este leoncito africano Ahí está ¿Dónde los venden? ¿No sabes? ¿Dónde los venderán? Para conseguir uno Ya me dieron ganas No, bueno Aquí el punto también es que Hasta ahora Ninguna autoridad Se ha pronunciado por ello Y lo único que esperamos Es que los permisos Estén regulados Estén En orden En regla Oye, pero Pero para tener un animal De ese tipo No deben existir permisos Pero es que A eso iba yo Gracias Gracias Lalo Por eso me gusta Platicar contigo Porque Pues sí Los dan Hay permisos Que se otorgan ¿No? Sin embargo Híjole Un león africano Por más que le pongas Una jaula Pues no, no, no O un espacio Oye En tu domicilio O sea, no Le voy a mandar Una vecina que tengo Que siempre que sale La perrita Y hace sus necesidades Ahí te va a tocar la puerta Vaya a limpiar Le voy a mandar A mi vecina Al muchacho este Para que Le dé su regañada Pues así las cosas Mi querido Lalo Solís Ah, qué mal Bueno, ojalá Y las autoridades Hagan su función Y tomen cartas Ojalá que sí Y bueno Nosotros nos vemos El día Miércoles Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lalo Buen inicio de semana Vamos al corte comercial Y tenemos más información Al volver Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999 Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas, México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Teléfono cabina Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Más música en tu radio Escúchanos También en línea Triple W punto Diario de Chiapas punto com Diagonal radio Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio No te pierdas tu programa Beauty Tips Bailore Alto En punto de las seis de la tarde A través de todas las plataformas De Diario de Chiapas Televisión Les tenemos magníficas sorpresas Para consentirlos Carlos Z Cadena Te invita para que cada miércoles A las doce del día Nos sigas a través de la torre digital De Diario de Chiapas En este interesante programa Z Digital Análisis político y entrevistas Cada miércoles a las doce del día Z Digital Más gas Siempre seguro y a tiempo Siempre veloz y completo Llegó más gas Llegó más gas Más gas Setenta y uno Cuatro Veintisiete Veintisiete Uno Cuatro Veintisiete Veintisiete Más gas Más gas Siempre seguro y a tiempo El mundo de los espectáculos Y los eventos en Chiapas En un solo lugar Fernanda Vázquez Te espera en Boga TV Por eso que los invito Que nos acomodemos muy bien Porque vamos a dar Un recorrido Acerca de todos los eventos Todos los viernes A las seis de la tarde Por Diario TV Multimedia ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook Diario de Chiapas En Twitter Arroba Diario Chiapas O llámanos a nuestras líneas del estudio Nueve seis uno Cinco cuarenta y cinco Ochenta y ocho Ochenta y ocho Y nueve seis uno Ciento dieciséis Cero uno Sesenta y cuatro Diario de Chiapas Media Group Seguimos con más información En AM Diario A través del noventa y siete punto siete De FM La radio del diario Y también de las plataformas digitales De Diario de Chiapas Multimedia Comentarle que el Instituto Nacional De Migración Declinó por los operativos De contención Y ahora Realiza el acompañamiento De extranjeros Debido a la salida constante De grupos De hasta cuatrocientas personas Que van Desde Tapachula Hasta Oaxaca O en dirección Hacia Oaxaca El Instituto Nacional De Migración Aquí en el Estado Explicó que se realiza El acercamiento Con las familias migrantes Para orientarlas Y exhortarlas A que eviten Exponerse A los riesgos inherentes De estas Situaciones Sobre todo Por los más vulnerables Los niños Los adultos mayores Los adolescentes Hay gente discapacitada Que también van Estos En estas caravanas Los migrantes Perdón Son las embarazadas migrantes También Solo en agosto Y los primeros días Lo que llevamos Pues de septiembre Se ha concretado La salida De once grupos De migrantes La mayoría Conformados Por venezolanos Que avanzan Por carreteras Del sur De la entidad Hacia la zona De San Pedro Tapanatepec En la mayoría De los casos Las familias Son rescatadas Por agentes federales Del Instituto Nacional De Migración Y las trasladan A las instalaciones Federales más cercanas Donde son valoradas Por oficiales De protección A la infancia Y posteriormente Referidas a los albergues De los sistemas DIV municipales Los extranjeros Son alojados En sitios Donde reciben Alimentos Y medicamentos Que requieran Ya que muchos Viajan En condiciones adversas Por Pues haber atravesado Ya por ejemplo La selva En fin Van pasando Por diferentes situaciones Abusos Vejaciones La caminata Las inclemencias Del tiempo En fin Entonces Ahí es donde va Esta situación Para ya Se direcciona Y también Hay que comentar Que para el próximo 15 de septiembre Se prevé la salida De un grupo Numeroso De extranjeros En ruta Hacia el centro Del país Por lo que El Instituto Nacional De Migración Exhortó a evitar Ponerse en riesgo A la población infantil Que es la más vulnerable Y para esto Están habilitados Los módulos De atención De migración En Tapachula En Huixla También en Tuxtla Chico En Unión Juárez Suchiate Y otros municipios Por donde se da Recurrentemente Este flujo De migrantes Lo que acontece Minuto a minuto La Roja De Diario De Chiapas Desafortunadamente Los accidentes Carreteros A la orden del día Durante este fin de semana Varios lesionados Miles de pesos En daños materiales Fue el saldo Que dejaron Por lo menos Cuatro accidentes De tránsito Registrados Sobre los tramos Carreteros De cuota San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez También en Teopisca Y en el municipio De San Juan Chamula Los lesionados Fueron auxiliados Por paramédicos De protección civil En la carretera De cuota San Cristóbal Tuxtla Se reportaron Dos accidentes De tránsito Uno a la altura Del kilómetro Treinta y ocho Donde dos vehículos Se impactaron Uno por Del transporte Público Y un particular Y en este percance Tres personas Lesionadas Fueron trasladadas Al hospital De San Cristóbal De las casas Por paramédicos De protección civil En el segundo Que se dio En el kilómetro Veintiuno La noche del sábado Presuntamente Por exceso De velocidad Un vehículo Particular De color gris Se impactó Con otro vehículo Tipo volteo Dejando dos personas Lesionadas De gravedad Y también Fueron trasladados Al hospital Pero este De las culturas Para su atención Médica En el tramo Carretero San Cristóbal Teopisca A la altura De la cañada Se dio Otro accidente De tránsito Dos vehículos Se impactaron De frente Híjole Estos choques Que son tan catastróficos Los frontales Fueron llevados De gravedad Al hospital De las culturas También Así es que Esto fue Mientras que En el municipio De Sinacantán Y San Juan Chamula Se registró Otro accidente De tránsito Sobre el tramo Carretero estatal Un vehículo rojo Y dejó A una persona Lesionada De gravedad Al parecer El conductor Manejaba A exceso De velocidad Provocando Que se volcará Bueno Aquí Como usted Ya vio Prevalece El exceso De velocidad La imprudencia La irresponsabilidad Hay que tener Mucho cuidado Por otra parte Una llamada A la línea De emergencia Movilizó A los elementos También de protección Civil y policías Municipales Allá en Villacorso Para actuar De manera inmediata Porque se había Reportado La volcadura De una unidad De carga pesada Se dio esto A eso De las 10.30 Hora de ayer Domingo Sobre la carretera San Pedro Buenavista Hacia Emiliano Zapata A la altura De la zona Conocida Como el Aserradero Hay un camión Tipo Torton Marcadina Con placas De circulación 78 AB6C Cargado Con 10 toneladas De polinaza Volcó A un costado De la carpeta Asfáltica Justo cerca De una curva En la que se presume Pues le ganó El peso Y volcó En este pequeño Barranco En el accidente Resultaron lesionados De manera Leve Afortunadamente El conductor De la unidad Rubén Antonio Monjarás De 33 años Manuel de Jesús Velázquez De 41 años Y Miguel Pérez De 32 años Además de Sergio Artemio Martínez De 18 Y Pedro Náfate Sánchez De 25 Quienes fueron valorados En el mismo lugar Y ninguno Meritó Traslado Hacia El hospital La circulación Sobre el tramo Carretero No fue obstaculizada Sin embargo A pesar de ello Pues acudieron Elementos De diversas Corporaciones Para deslindar Responsabilidades Que en estos casos Es lo más importante Y bueno La puesta a disposición En caso de ser necesario Ante el Ministerio Público De la unidad O de los De quienes vienen Responsables De la carga Y sobre todo Al volante Por otra parte Un hombre acusado De robo De vehículo Fue detenido En el municipio De San Juan Chamula Luego fue entregado A las autoridades Tradicionales De este lugar Quienes eran Los encargados De sancionarle Y posteriormente Llevarle A la Fiscalía De distrito Decenas de personas De la cabecera Municipal de Chamula Detuvieron a este hombre De aproximadamente 30 años de edad Que conducía Un vehículo De color blanco Con reporte de robo Y sería castigado Advirtieron Por usos y costumbres Durante este fin de semana La unidad Fue sustraída El pasado 30 de agosto De 2022 Y cinco días después Fue recuperada En el municipio De Chamula Por lo que Los hostiles Pues decidieron Detenerlo Y pues entregarlo A las autoridades Por usos y costumbres Rolando N Es el nombre Del detenido Quien confesó Que en días anteriores Pues sí Había cometido Este atraco Así es que Fue detenido Por personas De allá En San Juan Chamula Y hasta el cierre De la información Se encontraba En la cárcel municipal De aquel lugar Se espera que Se entregue A las autoridades Correspondientes La encuesta Que circula Durante esta semana La abrimos A partir de ahorita Aquí en el mediario Y el día viernes A las 7 de la noche Fren Meneses Estará dando Los resultados La pregunta Va de la siguiente manera ¿Debe eliminarse La prisión preventiva Oficiosa Del sistema penal? Las dos opciones Que usted tiene Para responder Si viola La presunción De inocencia Y la segunda No Habrá más impunidad Así es que Ahí está Para que usted Comparta Conteste Analice Y por supuesto Nosotros estaremos Dando seguimiento A todas sus respuestas Muchísimas gracias A usted Que nos sigue En las diferentes Redes sociales De Diario De Chiapas Multimedia Y por su confianza En nosotros Por comentarnos Sobre todo Y dejarnos Sus denuncias Ciudadanas Salvador Ojeda Muchísimas gracias Por siempre Seguirnos Buen inicio De semana Dice igualmente Para ti Buen inicio De semana A todo el equipo De Diario De Chiapas Reciban siempre Lo mejor De la vida Un fuerte abrazo Va de vuelta Los deseos Y el buen inicio De semana Para ti Y para todos Quienes nos siguen Muchísimas gracias Por haber iniciado La semana Con AM Diario Les espero Mañana en punto De las 8 de la mañana A través del 97.7 De FM La radio del diario Donde está operando Manolo Vásquez Y también a través De Diario TV Multimedia En el Soconusco Recuerde seguirnos Y estaremos atentos A toda la información Aquí en los controles De televisión Está Charly Solís Soy Lucero Rodríguez Sovilla Muchísimas gracias Muy buenos días Buen inicio de semana Editorial de Diario De Chiapas Hace unos días La casi extinta Comisión de Concordia Y Pacificación Que sugirió Luego del levantamiento Armado Zapatista En 1994 Dijo Que no debe Dejarse de lado La atención Hacia las comunidades Indígenas De donde han salido Miles de familias Expulsadas Por caciques O por diferencias Religiosas Nadie tiene Una cifra exacta De cuántos son Los que andan Deambulando Fuera de su lugar De origen Refugiándose En otros municipios Para continuar Su vida A pesar de los pesares Resalta Que la COCOPA Solicitó La Comisión De Reglamento De la Ley Para la Prevención Y Atención A Desplazamiento Forzado Interno En el Estado De Chiapas Asegura Que desde hace 28 años Los tienen En el olvido No ha habido Mesas de diálogo Y las que hay A nivel local Se realizan Por la presión Que efectúan Ciertos grupos Afectados Pero la situación No pasa de ahí Dice el diputado Por Ocozingo Alfredo Vázquez Vázquez Que no se ha resuelto El caso De las personas Desplazadas Que perdieron Sus pequeñas propiedades Y todo lo que poseían Por problemas políticos Y religiosos Y por el levantamiento armado Está claro Que adentrarse A resolver estos conflictos En zonas De injerencia zapatista No le ocupa Al gobierno federal No creemos Que a estas alturas El gobierno De Andrés Manuel López Obrador Quiera entrarle Al juego De respaldar A los propietarios De las tierras Que les fueron Arrebatadas En 1994 Cuando salieron Huyendo Tras el levantamiento Armado Del EZLN En la reunión Que sostenían En el municipio Coleto Los integrantes De la Gocopa Se hizo el exhorto Para solicitar El pago De los daños Provocados En los municipios De Ocozingo Chilón Altamirano Las Margaritas Y Comitán Cuyo costo Debe absorber El gobierno federal Son más de 400 familias Que reclaman Indemnización Por más de 42 mil hectáreas El descarado optimismo De los legisladores Al asegurar Que el gobierno De México Les pagará Por sus tierras Y acusar Que las administraciones Anteriores Se robaron el dinero Es parte De una politiquería Barata Para salir Del paz O alguna vez Han sabido Que el diputado De dedo Raúl Bonifaz Moedano Ha estado En la zona zapatista Para saber De qué se está hablando O ustedes creen Que es suficiente El cargo Que ostenta Para leer Sesudas Reflexiones Donde dice Que resolverán El tema Antes de que Este gobierno Fenezca No cabe duda Que puro bla 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 Son estos legisladores De pacotilla No cabe duda